En mi espalda tenemos un plano que se levantó en Isla de Pascua con anterioridad a la inscripción fiscal del año 1933 y en él se demuestra claramente que el Estado de Chile en esa época estaba preocupado por la posesión ancestral de las tierras Rapanui, habitadas a la época, en Isla de Pascua y finalmente fue ese ánimo el que llegó en el año 1933 a realizar la inscripción fiscal de la Isla de Pascua en favor del fisco de Chile. ¿Cuál fue el objetivo de esa inscripción fiscal? Proteger a los habitantes originarios de Isla de Pascua de los especuladores inmobiliarios extranjeros no Rapanui que pudieran tener intenciones a la época de apropiarse de las tierras y esta actitud del Estado de Chile del año 1933 se repite consistentemente a lo largo del siglo XX es decir, el Estado de Chile invariablemente ha sostenido que las tierras de Isla de Pascua pertenecen a sus habitantes originarios y solamente el fisco de Chile pudiera ser otra institución dueña o co-dueña de esas tierras como efectivamente lo confirma la inscripción del año 1933. La ley Pascua desde el año 1966 establece un procedimiento por el cual el Estado entrega títulos individuales de tierra a los nativos de Isla de Pascua y establece en su artículo 38 una excepción que es que faculta entregar concesiones a instituciones que pudieran estar interesados en desarrollar el turismo de manera que desde el punto de vista jurídico, a lo menos a la luz de la ley del año 1966 conocida como Isla de Pascua, no hubo jamás intención del Estado de Chile de traspasar tierra a manos de instituciones no Rapanui salvo, repito, la del fisco de Chile. Y este mismo criterio se repite en el decreto ley 2885 según el cual se debe o se puede entregar tierras a los miembros de la etnia Rapanui dice en un lenguaje eufemístico el decreto 2885 a los originarios de Isla de Pascua. De manera que el criterio se mantiene y se confirma además por último en la ley indígena del año 1993 desde esta perspectiva, desde esta consistencia histórica desde la inscripción fiscal del año 33 hasta hoy es que las tierras de Rapanui o son fiscales o son miembros de la etnia Rapanui lo que sucede con el Hotel Angaroa es una irregularidad desde el punto de vista jurídico porque tenemos una tierra indígena, una tierra amparada por la inscripción del 33 que está en manos de una sociedad particular y eso fue fruto de actos jurídicos realizados en la década del 70 y del 80 que nos parecieron ilegales y que deberían justificar que los tribunales de justicia los anulen por no tener el Estado de atribuciones a la época para transferir esas tierras a personas jurídicas distintas a las de la etnia Rapanui. Gracias por ver el video.